Hola que tal y bienvenidos a esto, tengo solo un poco para presentarme, primero que nada hoy en crecimiento al editor de video llamado Phil Gora, que es el que me está ayudando para que todo esto sea impresionante y se de buena calidad, segundo ustedes verán 7 u 8 minutos del video donde yo estaré con una pequeña introducción pero antes de comenzar, les pido que dejes un like, que no te cuesta nada para tu campanita porque estaré subiendo un video cada semana, a que me refiero, un dibujo cada semana, como ustedes verán al final del video, solo pido que me sigan en Facebook, ahí está donde aplicaré la imagen ya terminada, el dibujo, y ahí dejaré el link directo a mi canal de YouTube, así están, sígueme en Facebook, yo te voy a seguir, ahí estaremos platicando, me podrás dar ideas, y si quieres un saludo, solo déjame en los comentarios, no pido nada más que eso, así que si casi nos escuchó o algo, lo repetiré, si quieres un saludo, déjame en los comentarios, si quieres que haga un reto con algún tipo de colores, puedo decirte que no soy muy bueno, y lo viste en el dibujo, y como dije, van a ver 8 o 9 minutos del video, que técnicamente son 30 minutos, son casi más de 4 horas dibujando, y no, nada más, no me queda más que decir que, si algo va a hacerse, no, hay que hacerlo todos juntos, así que, buena suerte, y aquí los dejo con el video, ¿cierto? la música no tiene copia, todo eso debo de admitirlo, y bueno, comencemos con el video, y las imágenes quebraron los lados, porque lo estuve grabando así de frente, así de frente, y no funcionó, así que pues las imágenes aquí, o sea, son de mis dibujos digitales, pronto voy a subir, cuando lleguemos a los milso, es que no creo, los grabaré, no quiero mostrar mi rostro, porque pues no me gusta, así que quiero ser hasta ahorita anónimo, los que ya están aquí de parte de mi, de parte de Whatsapp, me agradecería mucho que dejas un comentario, un reto, o lo que quieras, realmente solo deja tu gusta, solo pon tu me gusta, una crítica, un saludo, lo que quieras, así como lo dije, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo todos juntos, así que esto es todo por mi parte, como dije, un agradecimiento a Filbora para esta edición de video que me encantó, se lo recomiendo mucho, aquí en mi parte de descripción es dejaré mis redes sociales, como para que ustedes me puedan platicar algo, o tal vez poner un reto, para que sepan, cada vez que haga video, si no, no se viste la campanita, así que pongan la campanita, así que, gracias, son tres minutos de introducción que tal vez no querías escuchar, pero, por lo menos ya sabes que vieron de mi parte, y no de otra parte, así que empezamos con esto, y empezamos con el pie derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ja, du hörst mich Halt den Mund, lass mich allein Jemals, ich werde immer in dir sein Ich bin entzweigeteilt und du lässt es mich spüren Werde dich schwach, versuchst du mich zu verführen Jeden Tränen, jeden Tränen, die du weißt Friert sich in meinen Augen ein, wie hast du auch die frohne Zeit Ich bin ein Teil von dir Dein Körper, deine Seele, die gehören dir Der Verbindern aus, dreht sich aus dir heraus, weil sie es in einer Brust Warum? Warum ich? Kannst du mich spüren? Ja, du spürst mich Geh fort, lass mich allein Niemals, ich werde immer bei dir sein Ich bin entzweigeteilt und du lässt es mich spüren Werde dich schwach, versuchst du mich zu entführen An jedem Tag, höre ich deine Stimme Rebeuer an den Kopf und blieb auf, dass sie nie wieder klingelt Ich bin ein Teil von dir Dein Körper, deine Seele, gehören mir Von den anderen aus, dreht sich aus dir heraus Kein Weg führt an dir vorbei Dein Körper, deine Seele, gehören mir Ich bin ein Teil von dir Dein Körper, deine Seele, gehören mir Von den anderen aus, dreht sich aus dir heraus Kein Weg führt an dir Kein Weg, deine Seele, gehören mir Dein Körper, deine Seele, geh paying Gracias por ver el video. 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 Gracias.